16 mil pesos dependiendo también la En este rango de precios hay muy buenos equipos Como puedes comprar en la página de Dotto La verdad yo nunca he comprado en esa página Pero dicen que es bastante buena Incluso el iPhone 11 lo vi como en 14 mil 16 mil pesos dependiendo también la versión De almacenamiento que tú desees Pero si lo compras, etiquétame y cómpralo en amarillo En este rango de precios hay muy buenos equipos Como en Xiaomi Mi 11 Lite Oppo Reno 5 Lite También el Galaxy A52 Pues si puedes ahorrar un poquito más Vete directamente por el Galaxy S20 Fan Edition El A72 de Samsung o también el Moto G100 ¿Qué tal amigo? Me da un gusto saludarte Si charlamos hace ratito Y que bueno que ya tienes ahorita la Gcam En tu Poco X3 Pro Y disfrútala porque ayuda mucho a mejorar El apartado fotográfico Ya a partir de lunes empezaré a utilizar El OnePlus N10 Es un equipo que promete bastante con respeto A lo que es el procesador ya que es un procesador Con 5G y también las cámaras Son muy buenas en los equipos de OnePlus Así que no se van a perder más adelante Este contenido Si me la pones un poquito complicado Porque el único equipo que recuerdo Menos 5 mil pesos Es el Realme 7 Lo pueden comprar en Amazon En la tienda oficial de Realme Y si tiene 8 GB en RAM Y si es bastante bueno para jugar En nuestro canal de YouTube TecnoCat Ya tenemos diferentes videos Del Moto E7 Plus Pruebas de rendimiento Pruebas de cámara En un botón de primeras impresiones Tienes 3 videos para escoger Y esos 3 te vamos a agradecer Cada una de las experiencias Que puedes obtener con ese terminal Para decirle Le recomiendo que lo compres Un equipo bastante bueno Equilibrado Tanto por precio Y características El precio es de 9 mil 500 pesos mexicanos Dمة enола Realme Dom Ad S Lo que me gusta mucho de Huawei es el tema de cámaras Principalmente en la serie P porque viene con lentes Leica En este caso el P30, por eso es un equipo muy bueno en fotografía Como también en rendimiento en general Pero lo que más te va a gustar también es la optimización de la batería Así que si... Hay algunos celulares que muestro el canal que la venta no es físicamente Sino que algunos se venden de manera online Por eso ha de ser que a lo mejor no los encuentras, no sé, con Telcel, con AT&T o con Movistar Tiene que ver mucho eso Pero puedes encontrarlos en Amazon Te voy a recomendar algunos de la gama media como el Galaxy A52, el Galaxy A72 Oppo Reno 5 Lite, Oppo Reno 5Z 5G Oppo A93 Que más o menos rondan esos equipos en un promedio de los $8,000 a los $10,000 pesos Los amigos de Vivo nos hicieron llegar los dispositivos para análisis El Y11S, el Y20, también el V21 que lo estamos utilizando Tenemos aquí la figureta de Vigo Unos llaveritos y una fotografía por una fotógrafa Eso es lo que viene En el 2021 he probado bastantes equipos que corren los gráficos en máxima Como también en tasa de 4 por segundo alta o máxima Dependiendo del dispositivo y también el procesador Pero creo que el que está más optimizado ahorita y es económico el dispositivo es el Poco X3 Pro Yo te recomendaría ahorrar un poquito más hasta los $4,500 Porque el Poco M3 Pro lo puedes conseguir en ese precio Dependiendo de la tienda donde lo compres de manera online Pero puede rondar entre los $3,800 hasta los $4,200 El precio está bastante bien Puedo mencionarte que es un equipo de gama alta Que ya tiene unos años en el mercado Y por parte de Motorola de manera oficial va a dejar de tener soporte Así que siempre busca algún error para darle continuidad al dispositivo En caso de que quieres tener la última versión de Android Experiencia que siempre estoy utilizando un teclado para editar Yo te recomiendo mejor un teclado mecánico de HyperX No importa el modelo pero busca que sea mecánico Ya que son muy buenos te puede durar prácticamente unos 3-4 años Yo apenas acabo de reemplazar el mío pero si me duró mucho y te lo recomiendo Muchos comentarios esto también me ayuda justamente a mejorar Y qué bueno que mi contenido te es de tu agrado Así que también te mando un saludo a esta Oaxaca Aprecio mucho que ya tienes mucho tiempo en el canal Que prácticamente desde que iniciamos Y sí antes hacíamos tutoriales de S2 y diferentes dispositivos de ROMC Y bueno yo también extraño ya estos viejos tiempos Uno de los más recientes de Motorola que ha sacado Es el Moto G30, Moto G60 y Moto G100 Que los 3 que he probado son bastante buenos Pero si tienes un presupuesto pues moderado Vete por el Moto G60 En tema de cámara el Galaxy S21 y Galaxy S21 Ultra Son bastante buenos justamente Viajé nada más de México a Ciudad de Oaxaca Para grabar las cámaras y la verdad me encantó El lugar como también las cámaras del dispositivo Y bueno si tienes la oportunidad pues cómpralo Porque es muy bueno Aquí va a depender mucho de tu presupuesto Y más o menos pues que buscas en un equipo Pero hay equipos bastante asequibles Que tienen buenas características Pero me gustaría saber cuál es tu presupuesto Para poderte ayudar un poquito más Si no te importa el presupuesto Te recomiendo la GoPro Hero 9 Black Una cámara muy versátil Que la puedes sumergir al agua Porque tiene protección justamente para ello Graba en 5K en video Y es una de las cámaras que ocupo a mi día a día Cuando hago tomas en exteriores de algunos celulares Te recomiendo el Xiaomi Mi 10T Pro El iPhone 12 Mini El iPhone 11 También el Motorola Edge Plus De Huawei Te puedo recomendar el P30 Pro Incluso también el Galaxy S21 La verdad esta marca nunca la he probado Te soy muy honesto Y no te puedo dar como una opinión Que tan recomendado es Pero voy a tratar de conseguir algún equipo Para conocerlo un poco más a detalle Y brindarte una opinión honesta Amigo eres todo un crack Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales Y saber que te gusta nuestro contenido Ya no he probado el Note 10 Pro Es un equipo que también dicen que es muy bueno Espero tenerlo ya en el canal Para brindarles una opinión concreta De ese terminal Bajo mi experiencia Y tengan ahora si que una opinión honesta Pero dicen que es un equipo bastante bueno Con tema de precio y características Ahorita que acabo de entrar a la página de Amazon Este equipo tiene un buen descuento Es muy buen el Realme 7 Y ahorita tiene un precio de $4,000 Así que es la oportunidad Cómpralo ya El presupuesto es de $3,500 Pide a un familiar A un amigo que te preste un poquito más Porque mira Ahorita hay un buen descuento con el Realme 7 Y lo puedes comprar Así que Chécalo Estos días vamos a hacer una comparativa en YouTube De estos dos dispositivos Los he ocupado Y bajo mi punto personal La verdad Pues me quedaría con el S20 Por tema de cámara No Los mejores equipos también de la gama media Es el Galaxy A32 Que lo puedes comprar ahorita en Amazon Por ese precio Y espero tenerlo pronto en el canal Para brindarles una opinión concreta De este terminal Pero tiene una pantalla AMOLED Como también buenas cámaras y batería Te recomendaría que te vayas directamente Por el Huawei P30 Pro Ya que es un equipo de gama alta Con buen procesador Buena batería Al igual buenas cámaras Una pregunta Les voy a dar un consejo A todas las personas que me ven Es que no compren cosas usadas En ningún lado No importa en qué lugar Porque pueden ser robadas Pueden ser que ya no sirvan O no sé Los pueden hacer algo Así que mejor cuiden eso Su integridad Y también mejor ahorren Y comprense algo nuevo Luego entra la página de Apple Y las diferencias que vemos En los dos equipos que nos dices Tenemos el cambio de la pantalla Como también una cámara más Y por supuesto Un aumento de batería muy leve Así que yo te recomiendo Mejor vete por este Tiene mejor precio El iPhone 11 Por el momento Solamente se va a vender A través de Telcel Pero si tú lo quieres comprar Y te gusta el dispositivo Cómpralo Y lo puedes utilizar Con tu red de AT&T Ya que son equipos Completamente liberados La verdad Si te lo recomiendo Son unos buenos audífonos Con temas de diseño Cancelación de ruido Y también batería La verdad A mi punto personal Tienen una buena ergonomía también Y son agradables Para poder escuchar Ahora sí que Toda la música que tú deseas ¿Lo viste? Sí La verdad es un equipo Muy pero muy rápido Ya en serio Si lo he estado probando Ya en el día a día A partir de ayer Y es un equipo Que brinda un buen desempeño En las aplicaciones En el día a día Pero más adelante Vamos a brindar Una review completa Mira aquí tenemos Dos micrófonos Bastante interesantes La verdad Muy buenos Con temas de calidad Audio Y bueno Bueno bonito y barato Aquí está Si quieres mantenerte En la gama alta Que es un equipo Que te dure todavía De uno a dos años Vete directamente Por otro equipo De gama alta Te puedo recomendar Actualmente El Galaxy S21 O también el Galaxy S21 Ultra Que la verdad Son pero muy buenos En fotografía Es un equipo Que salió ya Hace un año Al mercado Así que Yo le he visto Un rango de precio Más o menos Como entre los 4000 a 5500 Y creo que por este precio Puedes conseguir algo mejor Como por ejemplo El Poco X3 Pro O su hermano mayor Que viene siendo El Note 10 Un equipo Que me gusta mucho Por tema de fotografía Como también en video Tanto la cámara lenta La cámara rápida El video 4K La batería también dura muchísimo Al igual que la pantalla Es muy buena Así que Es muy buena opción El dispositivo Mi punto personal No es mal equipo Tiene buena pantalla Buen sonido Y en cámaras La verdad Mi punto personal No me gustó Y también puedo decirte Que ahorita Por el profesor Que te integra Para este 2021 La verdad No creo que hay buenas opciones Mejor en el mercado No vale la pena La verdad Es una muy buena banda Que incluso Si quieres saber El review completo Ya lo tenemos también En nuestro canal No depende mucho El presupuesto Porque si hay muy buenas opciones En el mercado Tanto en fotografía Como también para gaming Así que bueno Si nos apoyas Con otra pregunta Para saber Que presupuesto tienes Con gusto te ayudamos La opción de sistema operativo Está bien optimizado Y también te va a brindar Futuras actualizaciones Así que unas 4 actualizaciones Más O sea 4 años Pero para que te dure Viene un equipo Y no hagas el cambio Tan rápido Mejor busca El iPhone 11 normal Unos celulares De la gama media Que tienen un buen rendimiento A partir de 6 mil A 10 mil pesos Está Poco X3 Pro El Redmi Note 10S También se encuentra El Galaxy A52 Oppo Moto G60 Hay muchísimos Me siento muy bien Al saber Que gracias a mis recomendaciones Pues pudieron comprar Un celular Y que se sienten Felices O conformes Y pues bueno Disfrútalo El Galaxy A52 Es un equipo Muy pero muy bueno Voy a estar subiendo La comparativa De estos dos equipos Porque me la han pedido Bastante Así que ahí les voy a dar Mi opinión concreta De cuál es mejor Muy buenos equipos Muy buenos equipos En la gama alta Como también en la gama media Pero bajo mi punto personal Para lo que yo ocupo En el día a día Bajo mi trabajo Que demanda Pues me voy directamente Por el iPhone 12 Como también el Galaxy S21 Ultra Bajo mi perspectiva Cuando comenzó El tema de la pantalla Del Motorola Edge Plus No era como tal La pantalla que fallaba Sino que era un tema De software Para este 2021 La verdad ya no creo Que tengan ningún inconveniente Porque no he habido casos De eso ahorita Pero si es un equipo Muy bueno Que recomiendo En rendimiento El Galaxy S3 Pro Si es un equipo Muy bueno Especialmente Para los que son Como más gamers Pero a mi punto personal Le falta mejorar El tema de la pantalla Como también la batería Y las cámaras Que la verdad No me gustaron Pero bueno Va más enfocado Para el gaming La verdad ya estoy Muy cansado De responder preguntas Ya me duele un poco La garganta Yo creo que hasta aquí Dejamos ya esta sesión Hasta la siguiente semana Obviamente vamos a responder Más preguntas Si tienen alguna duda Mándenmela justamente Por privado O comenten en las fotografías Si ahí la estaremos respondiendo Este es uno de los mejores Flores que puedes comprar En la gama media Tiene una pantalla AMOLED De 6.44 pulgadas En resolución Full HD Plus Aparte de contar Con un bonito Dice